Siento que si subo mis precios, el cliente que tengo voy a perderlo. Que la variable del precio es la única variable del marketing que garantiza ingresos. No es solamente en lo que me estoy fijando en los demás, sino qué tipo de posicionamiento tengo yo, qué autoridad tengo yo, qué estrategia tengo yo. Si tú no subes tus precios cada año, si imagínate que te han subido los costes un 4% al año. En cuatro años, ¿cuántos costes ha asumido tu empresa? Tienes que actualizar los precios todos los años. Todo el miedo que tienes, todo el miedo, se te quita cuando haces el cálculo. Imparables número 66. ¿Por qué, cuándo y cómo actualizar los precios en tu peluquería? Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Me he encantado de estar aquí y que hablemos de un tema que da mucho que hablar, el negocio de peluquería, que es muy importante, que da miedo, da respeto, pero como siempre, pues venimos a hablarlo con la mayor de la claridad para aportar el máximo valor y que haya claridad en este tema. Ostras, ayer me gustó mucho la reunión que tuvimos en Inside y cuando has dicho con la mayor claridad, también me ha venido a la cabeza cuando dijo Nacho también con la mayor humildad. Y es que realmente me parece muy interesante resaltar que todo lo que hablamos aquí es con la mayor transparencia para el objetivo de que sea útil y al mismo tiempo de la mayor humildad posible para justamente aportar los conocimientos que tenemos y los resultados que tenemos en el día a día con saludos con los que trabajamos y nosotros mismos para que la gente pueda decir, ostras, voy a aplicar esto, ¿no? Quiero decir también que agradezco un montón a todas las personas que siempre comentáis porque la verdad que es un regalo. Hay unas personas que son de Latinoamérica que siempre están diciendo, ostras, qué ganas que tengo que ir a España, que realmente qué ganas tengo de veros y que además dicen que aplican todo lo que decimos y les funciona. Así que las gracias a vosotros por estar escuchándonos constantemente y aplicar, que es lo más importante. No solamente es, yo siempre digo que no tenemos un problema de educación, sino que tenemos un problema de aplicación. O sea, el objetivo se consigue cuando aplicas lo que vas aprendiendo y espero que esto sirva para el aprendizaje constante y la utilidad constante. Así que vamos a por ello. Dar las gracias y también pedirles un favorcito que es que no solo, bueno, que comenten y demás, también que le den al botón de suscribirse, que eso nos ayuda mucho a saber que el contenido está gustando y que está llegando más gente y se pueda viralizar más. Bien, Jorge, bien. Apoyando, apoyando. Bueno, que sepáis que Jorge dentro de Inside es el responsable del equipo de crecimiento y, ostras, tendrías que preocuparte por esto, ¿no? Exacto. Eso es bueno. A las misiones siempre que el contenido lo conozca cuanta más gente posible. Claro, totalmente. Bueno, vamos a arrancar. ¿Cuáles son los principales miedos que siente en una peluquería el, digamos, el responsable, el manager del negocio, el dueño, a la hora de actualizar sus precios, ¿no? Bueno, te he comentado esta mañana, Pablo, que este es uno de los temas que, precisamente cuando en reuniones, ¿no?, cuando estamos conociendo un salón de peluquería, hay varios puntos clave, ¿no? Uno de los que más miedo, respeto le da es el tema de los precios. Es un tema clave porque creo que la mayoría de los casos no tienen esa seguridad si realmente han aplicado un buen precio a sus servicios o, una vez ya lo han hecho, están en la disposición de actualizarlo o se ha quedado desfasado y demás. Yo creo que el principal miedo que me comunican los clientes cuando estoy en sesiones con ellos es, ostras, siento que si subo mis precios, el cliente que tengo voy a perderlo. No en su totalidad, pero muchos de ellos siento que esta subida va a provocar esa desaparición del cliente o no va a volver por un tema de precio. ¿Y qué hacen ante esto? Pues se quedan como inmóviles, ¿no? Esto es algo que yo, cuando me lo comentan, yo digo muchas veces que realmente tu cliente verdadero, el que te apoya, el que está contigo por el buen servicio que le das y demás, yo no creo que sea el punto determinante de abandonar un salón de peluquería. Yo, por ejemplo, en el salón al que voy, que llevo años y años, todos los años, hay una actualización de precios y yo no dejo de ir por eso. Entiendo cuál es la situación y esto no es algo que está haciendo la peluquería. Está haciendo todos los sectores, tienen su actualización de precio. Fíjate que esto tiene mucho que ver con algo que la semana pasada tocamos, de cierta manera, tiene que ver con, digamos, el éxito que puedo conseguir yo de cara al liderazgo de mi negocio. La semana pasada estuvimos hablando con Nacho del liderazgo, ¿no? Y el liderazgo tiene que ver siempre con tomar decisiones. Y una de las cosas que sucede en tomar decisiones es que existen dos miedos humanos que nos pasan a todo el mundo, que son miedo a la pérdida y miedo al rechazo. O sea, en cualquier cosa que te va pasando en la vida, cualquier cosa que no haces y cualquier cosa que, digamos, no tienes la suficiente valentía para abordar, es que principalmente te bloquean dos cosas. Principalmente, ¿eh? O sea, esto está estudiado por cientos y cientos de años. Hay libros, literatura y ciencia para abordar esto, pero vídeos en YouTube de todas las clases. Y realmente el 90% de los bloqueos que tenemos los seres humanos para no hacer algo es miedo a la pérdida y miedo al rechazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando voy a tomar la decisión de actualizar mis precios, me da miedo que me digan, ¡ostra! ¿Cómo que ha subido el precio? ¡Ostra! ¿Se puede ir mi cliente? Entonces, ese miedo resurge en ti. O sea, quiero decir, es un miedo que tenemos para las tomas de decisiones. Y fíjate que la variable del precio es la única variable del marketing que garantiza ingresos. Entonces, tú te has metido a hacer una inversión, te has metido a un local, te has contratado personas, has comprado producto, estás echándole tiempo para crear tus servicios. Todo eso es coste. Y la única forma de recuperar esa inversión de dinero, además del tiempo, es con precio. Quiere decir, es cobrando cosas. ¿Ves qué es lo que pasa? Que si el miedo realmente te bloquea y no te deja tomar la decisión correcta para tu negocio, tu negocio no es rentable, la recuperación de la inversión no es correcta, tus empleados no cobran lo adecuado y luego incluso los impuestos o los gastos que tienes, tienes que ir todo el rato aquí. Y aquí viene una de las mayores frustraciones que tenemos. O sea, uno de los motivos por los que realmente la gente no es feliz gestionando un negocio, que principalmente ha dicho, voy a iniciar mi negocio y eso me va a dar la libertad. O sea, la máxima felicidad en la vida se encuentra por el sentimiento que tienes de control de tu vida y de libertad. O sea, la máxima que tenemos todos es ser felices y ser libres. La felicidad está asociada a ser libre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dices, ostras, me voy a montar un negocio y voy a ser libre, tomo mis decisiones, hago mi negocio, entrego mis servicios, pero resulta que no eres así de libre, resulta que tienes que garantizar unas ciertas cosas para que eso te haga feliz, ¿no? Y ese es el mayor miedo. El mayor miedo es el miedo a la pérdida y el miedo al rechazo. O sea, me van a cuestionar lo que digo, me van a decir lo que hago o me van a decir no te lo pago, ¿no? Y yo creo que ese miedo va infundado en una inseguridad porque, por ejemplo, cuando se va a prestar el servicio el peluquero tiene una total seguridad de que el servicio que va a dar, oye, viene un cliente, voy a hacerlo por ti, el peluquero no tiembla ante esto, o sea, va seguro de que va a hacer un buen trabajo porque se ha formado y porque ha repetido ese hábito constantemente. En cambio, en el tema del precio, o sea, cuando ya vas a valorizar el servicio, quizá aparecen esos miedos, esas inseguridades, no por nada, sino por una falta, a lo mejor, de información total de cómo hacerlo. Claro. Por eso, y aquí he empezado ya en ese ¿por qué es importante? Bueno, porque es importante por lo que tú comentabas, porque va a marcar y es la variable que va a hacer que yo pueda producir ingresos de la manera adecuada. Y ahí entra la inseguridad. ¿Lo estoy haciendo de la manera adecuada? También, aparte del miedo, existen errores, ¿no? Y es que realmente, al principio, yo he cometido el error de fijar mis precios no solamente basado en mis costes, en mi posicionamiento o en mi modelo de negocio, sino realmente basado en la competencia. O sea, yo he visto que alguien ponía un tratamiento a 10, digo, pues lo pongo a 10. He visto que ponía el color a 20 y lo pongo a 20. He visto que alguien tenía el color a 15 y lo pongo a 15, ¿no? es una referencia. O sea, está claro que la fijación de precios es una... Tienes que tener referencias. Es importante. Nosotros siempre recomendamos el hacer ese estudio de mercado. ¿Dónde vas a estar situado? ¿A qué tipo de público vas a dirigir y demás? Y es bueno entender, oye, pues lo que tengo alrededor, qué es lo que va a hacer, pero aquí es donde entra el... No todo el mundo es competencia. Entonces, no solamente debo fijar un precio en base a lo que tengo alrededor, porque a lo mejor el que tengo alrededor es un salón orgánico que está trabajando con productos orgánicos, que tiene una serie de protocolos, de procesos, que ha establecido ese precio. Yo puedo tener un salón que no tiene nada que ver con él, aunque esté situado a 5 metros míos. Totalmente. Entonces, es eso, como tú decías, es uno de los mayores errores que nos dejamos llevar, ¿no? Por eso, también por esa inseguridad, me dejo llevar ¿por qué está haciendo este? Ah, mira, este está funcionando bien y tiene estos precios, este está funcionando mal y hago mi propia, mi propio precio en base a ellos. No descarto que no esté mal el análisis de todo ello, pero no es lo que tiene que marcarla de decisión fina. Totalmente. De hecho, fíjate que has hablado de fijación de precios. Existen tres técnicas que explicamos en IBM cuando damos la parte de fijación de precios. Una, sobre costes, una, sobre mercado, o sea, estudio de competencia, y otro, que es sobre la demanda y al mismo tiempo posicionamiento que quiera estar en el mercado. O sea, quiere decir, tú tienes tres formas. Realmente, cualquiera de ellas no es infalible por sí sola y lo ideal es tener en cuenta las diferentes parámetros, ¿no? Al final, ¿cómo fijo, Piedros? Fijándome en el mercado, fijándome en mis costes y fijándome en la demanda o en el posicionamiento que yo quiera tener ante mi cliente. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, si hacemos un logotipo, un logotipo es un logotipo, o sea, por ejemplo, estamos viendo ahí el de Spring Rituals, de una campaña que hicimos y es un logotipo de campaña y en este caso hay una persona que puede salir de la carrera y hacerte ese logotipo y cobrarte gratis. Y hay otra persona que lleva 20 años haciéndolo y el mismo logotipo, el mismo, realmente te lo puede cobrar 20.000 euros. ¿Por qué es esto? Por posicionamiento. No es porque le cueste más o menos, porque igual le se ha costado lo mismo o incluso al que acaba de salir de la universidad, igual incluso le cuesta más tiempo que al que realmente lleva 20 años. Sin embargo, el posicionamiento del que tiene 20 años tiene reconocimiento, tiene premios, está considerado, él dice, oye, mi trabajo por mi reconocimiento, por el posicionamiento que yo tengo, vale 20.000 y el tuyo ahora vale 100 porque no te reconoce nadie. Esto no tiene que ver ni con el tiempo que has echado ni con los costes ni con que otro cobre otra cosa. Tiene que ver con el posicionamiento y con tu demanda. Esto es lo mismo que lo de las casas, ¿no? Estamos hoy en día que justamente ahora también con esto introducimos también el por qué, por qué varía el precio de las casas y ahora estamos en un escenario en España donde están las casas hiperinflaccionadas, ¿no? No estamos en burbuja porque estamos en otro escenario, sin embargo, hoy en día tendemos a que los alquileres y las compras están súper altos, o sea, súper altos, ¿no? Con respecto a los últimos años. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda, quiere decir, hay gente que pide casas y hay poca oferta. Si hubiera mucha oferta y realmente hubieran más casas que gente comprando, la gente se pelearía por vender su casa y el precio lo abarataría. Pero como hay poca vivienda y hay mucha gente que está pidiendo y mucha gente que pide en los mismos sitios, las casas suben, el precio de los alquileres suben y entonces hasta que no haya más casas va a seguir subiendo el precio. Entonces, esto es lo mismo. Si tienes mucha gente que pide a tus servicios y se pelean por ti, ¿cuánto puedes cobrar? Si no tienes a nadie que se pelee por ti, ¿cuánto puedes cobrar? Si tú quieres tener tu agenda llena, pues es tu precio. Ir trabajando y dices, ostras, voy a que la gente venga rápido. El otro día, por ejemplo, Jesús hizo una acción solidaria para un chico, bueno, un cliente y una persona de la comunidad de Extremadura donde tiene una enfermedad y todas las peluquerías dijeron, vamos a hacer corte gratis, bueno, corte gratis no, los cortes que se hacían cinco euros, los que todos hacían el día iban destinados a ayudar a este chico. Entonces, como se puso a cinco euros por todas las peluquerías, ¿qué pasó ese día? Que se llenó dos mil euros en cortes a cinco euros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú pones un precio más bajo de algo que valorizo, se llena. Si hubiéramos puesto cortes a 500 euros para ayudar a la misma persona, bueno, igual con cuatro hubieran hecho la misma facturación. Es la estrategia que, o sea, esta parte está claro que es una acción solidaria y demás, pero es el tipo de estrategia que yo quiero llevar a cabo. Por eso, no es solamente en lo que me estoy fijando en los demás, sino qué tipo de posicionamiento tengo yo, qué autoridad tengo yo, qué estrategia tengo yo, puedo llegar a mucha gente con precio más bajo, que depende de la demanda que tenga, voy jugando a esa parte. Por eso tampoco hay una estrategia sola, sino realmente hay un análisis del tipo de modelo, el modelo de negocio al que yo voy dirigido y en base a eso voy fijando mis precios. ¿Y tus costes? Porque si el color te cuesta 19 y lo cobras a 20, no hay marcas. Sin embargo, si lo compras a uno y lo vendes a 20, correcto. En estos porqués, que estamos en la fase de porqué, el primer porqué más sencillo y claro es que todos los años está el IPC, el índice de precio de consumo, que todos los años se va actualizando. Bueno, en otros países no sé si será esas siglas y demás, pero esto ocurre. Los países van subiendo en todo el mundo. En todo el mundo. Da igual IPC o como se llame en los salones. Entonces, ¿qué pasa? Si realmente todo va subiendo y de hecho, si lo piensas, ¿tú cuánto vas a hacer la compra? Tú sabes que la compra que estás haciendo hoy estás gastando 120 euros, por decir, el año pasado esa misma compra eran 100 euros. Tú no te cuestionas cada vez que vas a hacer la compra. O sea, lo piensas internamente y dices, ostras, ya han subido esto. Sí que es verdad que el último año hemos notado. Yo, por ejemplo, ya he visto que la media siempre se ha hecho un 30 y un 40% más prácticamente. Se han pasado. Se han pasado internamente. Estás ahí como diciendo, ostras, esto se nos está yendo a 250. Pero no dejas de gastar porque entiendes que es una necesidad para ti. O sea, el tomate ha subido pero vas a comprar tomate. Mira el aceite de oliva. Bueno, ya es el oro líquido. De tres y pico a día. Claro, pero lo sigues consumiendo y demás, ¿no? Hay cosas extremas que te dan más. Incluso algunas cosas dejas de consumir por exceso de incremento, pero realmente es algo que la sociedad debe, o sea, asube cada año, ¿no? O sea, cada año hay un incremento de precios y además cada año lo va a seguir abriendo. Esto no, esto es así. La vida va así y cada año va a haber una... Sí. En los últimos años hemos asistido a, en los últimos dos o tres años hemos asistido pues a subidas entre prácticamente el 7 y el 10% interanual. Me acuerdo el año que empezaron a subir los alquileres que de repente 9,8% cuando me pilló a mí la subida de aquí yo digo, madre mía, 9,8%, o sea, un 10% de subida. Normalmente estábamos acostumbrados a un 2, entre un 2 y un 3. Incluso un y pico. Claro, o sea, algo promedio suele ser un 2 o un 3 y entonces sí o sí, sí o sí, mínimo, 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 tú vas a tener que subir un 5%, o sea, un 5%. Fíjate que los proveedores, los productos normalmente también te suben los precios cada año. Dentro de ella la peluquería el alquiler que está sujeto al IPC, los costes de los proveedores que son los productos, los costes de suministros también te suben exactamente igual. No te sube los costes de trabajadores porque no están directamente relacionados con el IPC, pero sí que es verdad que el trabajador también espera cada año una serie de subidas. Los convenios se suelen actualizar también, con lo cual en general podemos decir que sí o sí, una peluquería debería plantearse un mínimo, 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 mínimo de un 5% anual mínimo a no ser que analice que hay otras cosas que han subido o incluso que tiene precios por debajo o incluso que realmente quiera posicionarse de otra forma, o sea, quiera que su servicio sea, digamos, tenga un posicionamiento más fuerte en precio porque igual ha decidido quitarse a un tipo de cliente que sabe que si lo sube ya no va a venir y dice oye, yo tengo 300 visitas y realmente quiero quedarme en 200 y en vez de cobrar a 10 el corte voy a cobrarle a 20 en vez de que me vengan 300 van a venir 150 que son los que están dispuestos a pagar este precio yo prefiero que me venga menos gente a más precio puede ser una decisión no digo que sea no digo que sea la correcta la correcta es para cada uno lo que quiere conseguir no hay decisión correcta te va de los precios como hemos dicho y hemos empezado diciendo una chica hay decisión correcta perdón hay que subir los precios cada año el por qué el por qué el gran por qué es que todo el mundo lo sube que todo el mundo lo sube pero todo el mundo lo sube porque tienes que el gran por qué es que tienes que garantizar la estabilidad económica y el margen el margen en tu negocio o sea si tú no subes tus precios cada año si imagínate que te han subido los costes un 4% al año en 4 años cuántos costes ha asumido tu empresa bueno esto es lo que esto es lo que ha ocurrido en otros países de latinoamérica no sabemos exactamente los porcentajes y demás pero en España por ejemplo en los últimos 3 años el acumulado es de más de un 16% si tú no has actualizado tus precios en los últimos 3 años o 2 años es que realmente o sea ahí sí que somos categóricos tienes que actualizar los precios todos los años claro porque en los últimos 4 o 5 has perdido un margen de un 20% y un gran problema que tiene la gente es oye yo no paro de trabajar no paro de trabajar pero yo no veo que realmente tenga la rentabilidad que quiero en mi negocio entonces no tienes la rentabilidad porque los precios han subido de todo tú has ido acumulando coste no has subido tus precios entonces no has garantizado que tu empresa se mantenga a flote es una cuestión ya de supervivencia o sea entonces intentemos quitar ese primer miedo de ya no ya no es si se van mis clientes o no ya es si soy capaz de salvar mi negocio en base al índice de precio de consumo que existe entonces no hay duda en cuanto a si tengo que actualizar o no los precios la única duda es en qué porcentajes y realizar el análisis correcto y tomar la decisión de en qué momento lo voy a hacer claro aquí viene el planteamiento de lo que has dicho de está claro el por qué tenemos claro el por qué lo tengo que hacer ahora oye cuando lo hacemos y cómo lo hacemos es la clave de que me salga lo mejor posible exacto pasamos entonces a esa segunda pregunta pasamos a cuándo debo actualizar los precios como en todo tampoco hay una hay una solución ideal para todos pero nosotros vamos a a recomendar no o estándar mínimo viable claro por nuestra experiencia la primera recomendación que haría yo en un salón de peluquería es voy a analizar cuáles son los mejores y los peores meses en el salón por qué lo voy a hacer así por qué porque generalmente como casi norma general o muy mayoritaria los salones de peluquería hacen el incremento actualización de precios en el mes de enero es como empiezo el año y actualizo mi nueva tarifa de precios nosotros no es que estemos en contra es que vamos a profundizar un poquito más para mí lo ideal sería voy a analizar cuáles son los mejores y peores meses me centro en cuáles son los mejores meses y en esos que yo considero que son los mejores meses que cada salón de peluquería tendrá los suyos porque a lo mejor uno en los meses de agosto le va muy bien a otro en enero le va bien o al revés entonces me fijo en mi situación no como lo hace el resto vuelvo a no me fijo en la competencia en esos mejores meses para mí es el momento ideal de conectar con esa actualización de precios ¿por qué? pues porque el estado de ánimo de los los clientes de mi salón están mucho o sea están mucho más predispuestos al gasto y demás en cambio si hago una actualización de precios en un por ejemplo si en mi salón de peluquería que coincide mucho por lo menos aquí en España enero y febrero son de los peores meses del año porque vengo de navidad acabo de hacer como cliente acabo de hacer un gasto familiar bastante importante si me haces la subida en un mes de enero febrero se me junta ya pues esa parte de que vengo de hacer gasto encima voy a mi peluquería de confianza y demás me ponen otra subida las noticias también me dicen que ha subido esto que ha subido lo otro o sea mi estado de ánimo no es no es el idóneo para seguir consumiendo todo lo que yo estaba dispuesto a consumir entonces para mí el cuando una solución no digo que sea ni la única ni para todo el mundo la ideal pero siempre que todo pase por un análisis siempre que tú analizas cuáles son esos momentos entonces yo puedo decidir cuál es el momento ideal para mí el momento ideal es cuando hay una mayor predisposición y un mejor estado de ánimo que está muy relacionado al final con el que me van a cuestionar mucho menos me van a rechazar mucho menos la propuesta y me va yo me voy a sentir menos rechazado menos cuestionado y con menos miedo a pérdida o sea quiere decir si pongamos que aquí en España en general hay meses que sabemos que son flojos principalmente pues por el ritmo o más que nada el que consumimos al final enero y febrero son meses bajos normalmente hemos visto que abril por lo menos este año ha sido también un mes extraño que realmente no lo categorizamos como malo pero siempre acaba coincidiendo que no es un mes que es un regular es un muy normal nosotros estamos contemplando porque claro trabajamos con cientos de salones de peluquería y estamos haciendo una relajidad a lo mejor en Sevilla en mes de feria en el mes de abril es el mejor es el mes estamos hablando en general por eso la importancia de cada salón tiene que hacer su propiedad no solo guiarnos por lo que estamos diciendo por ejemplo nosotros podríamos decir como una más general marzo es un buen mes porque empieza la primavera ahora Inside enero y febrero son super meses porque tenemos estrategias de marketing y ventas que permiten a los salones crecer por encima de ningún mes marzo es un buen mes y abril está siendo un mes muy normal ha sido un mes muy normal pero en estándar en España enero y febrero son meses malos noviembre es mes malo y agosto pues lógicamente donde la gente sale de vacaciones suelen ser meses muy flojos porque son vacaciones entonces en este caso por lo que acabas de decir cuando tengo el estado de ánimo mejor el cliente cuando es capaz de que no le importe y no te cuestione pues cuando realmente está más animado cuando tiene más dinero y cuando no está pensando en ahorrar porque si tú le subes el precio un 10% en enero que me está subiendo todo me llegan las rebajas y tú me subes un 10% en vez de rebajarme dice ostras este mes no voy a ir a la peluquería ya iré en marzo no significa que no vaya a volver pero significa que la persona igual te lo va a cuestionar porque está entre que aquí en España es pleno invierno entre que el estado de ánimo lo tengo que acabo de terminar todas las navidades y echo un gasto que no veas y esto se incrementa bueno de hecho está en enero está el famoso Blue Monday que es el tercer lunes del mes de enero y luego pasamos a febrero donde la gente frío a tope aquí en España quiero no hacer nada no quiero gastar y si salgo es para rebajas porque realmente voy a ver qué oportunidades cojo porque igual incluso igual incluso no hay mucha gente que se espera esos momentos para comprar de la forma adecuada compañero nuestro no voy a decir nombre que realmente es experto en solamente comprar en rebajas en el año solamente comprar en esas etapas que me parece súper inteligente yo también me estoy volviendo un experto en hacer a mí enero febrero y el de antes en la idea la vez que mola mucho mola mucho salir y comprarte lo que te costó hacia la 50 la táctica es compro en enero para verano y en verano compro para invierno totalmente y te iba a comentar también que ya no solo es imprescindible ese análisis de mejor o peor mes en cuanto a facturación en mi salón idea es analizar la situación que se está teniendo esas condiciones porque ahora por ejemplo estaba pensando de todas formas añadido a lo que hemos dicho por el tema también del timing normalmente por ejemplo los proveedores de fabricantes de producto suelen actualizar sus tarifas de precios entre marzo y abril porque suele ser meses en los que va mejor la peluquería y entonces no das el susto enero otros no pero muchos actualizan normalmente los grandes jugadores del mercado esperan el primer trimestre del año para actualizar sus tarifas entonces es interesante que esa subida la hagamos a partir del primer trimestre esperando qué es lo que me va a subir con respecto a mis productos costes y todo porque la gente espera el primer trimestre actualizado y a partir de ver qué es lo que me sube yo decir vale voy a hacer esto y también porque aquí en España el IPC la subida suele estar entre febrero y marzo entonces si tú has subido lo que te puede pasar es que si tú has subido en el mes de enero como norma general de principio de año lo que te puedes encontrar es que luego te pegas un batecazo dos meses más tarde por el IPC te sube como el año que subió casi un 10% entonces dices ostras que es que yo acabo de subir pero es que me estoy comiendo este 10% entonces quizá yo daría las tres recomendaciones sería una voy a analizar cuáles son mis mejores meses y peores meses dos prefiero esperar un poco a la subida para yo tomar una mejor decisión más o menos y tres también observar las condiciones que se establecen en mi ciudad y demás ejemplo o las condiciones generales septiembre puede ser un mes de hecho para los salones de Insight es otro de los meses más potentes porque tenemos una estrategia brutal que conseguimos a través de nuevos rituales con mucha faturación ahora si yo tuviera salón de peluquería tengo salón de peluquería septiembre también debo pensar una cosa es el mes de la vuelta al cole que están pagando sabemos lo que muchos costes de material escolar y demás lo pongo en septiembre o quizá puedo esperar un mes más o demás entonces aunque pueda ser el mejor mes de mío de facturación también voy a analizar y voy a ser sensible a lo que está ocurriendo en general en mi ciudad pueblo localidad y demás para establecer el momento idóneo para poder hacer meses muy buenos prácticamente asegurados mayo junio incluso hasta un poco de julio pero julio es a mucha gente de vacaciones también bien y luego sería diciembre también es un buen mes para hacerlo yo preferiría siempre diciembre antes que un anero y febrero porque la gente viene pues con alegría con ganas con actitud y yo toda la gente que lo ha subido en diciembre no lo he visto que le cuestionara a nadie nada porque incluso la gente ni se entera de que se lo ha subido o no le da nada de importancia lo que la gente que no te venga en diciembre te venga en enero sí que te va a decir uy si lo subí en diciembre pero ya no este lo subo ahora es un buen mes también y la verdad que lo aplica mucha gente y también es uno de los meses estamos hablando del estado de ánimo en navidad uno está como más receptivo vas al salón es brindar es felicitarte y demás y el precio quizá ahí pasa más desapercibido que con esto ojo que no es que lo estés metiendo y demás que con esto hay que ser máxima claridad y máxima transparencia que es que no estás haciendo nada que no esté haciendo ningún sector de la peluquería y al final tú tienes un negocio y tienes que velar por la seguridad de que realmente estás haciendo las cosas correctas te quería hacer una pregunta que estábamos comentando antes en el tema del cuándo aquí hay una nueva sección pregunta bueno te he hecho spoiler antes porque te la estaba te la estaba preguntando antes el cuándo creo que lo hemos dejado bastante claro pero por ejemplo ves conveniente o no conveniente qué opinas de esos salones que incluso no hacen una subida al año sino que incluso hacen dos subidas al año no conozco muchos de tres subidas pero seguro que lo hacen algunos lo veo un poco receptivo sería la leche pero en alguna consultoría he dicho oye acabo de actualizar precios y ya estoy pensando además por qué crees que se produce esto si lo recomiendas si no lo hemos comentado un poco antes de empezar ha sido en concreto una cosa que sí que sucede y esto hemos visto que sucede en diferentes escenarios el primero es yo por ejemplo tengo ya la costumbre el hábito de que en enero siempre subo los precios los subo en enero y resulta que luego entro en Inside veo analizo mis costes analizo mi posicionamiento analizo la demanda y analizo mi competencia y veo que lo que acabo de subir es ostras no llega a lo que realmente necesita mi negocio para que sea rentable o sea el tema de poner el precio no es poner el precio para que ostras sea un precio ni abusivo ni no abusivo yo personalmente creo mucho en el justi precio ¿no? o sea creo mucho en dar un valor grande por un precio adecuado para que realmente la demanda sea una demanda constante ¿no? entonces si yo me he anticipado a poner el precio y luego me di cuenta porque entre en Inside he dicho o porque lo he aprendido porque lo he descubierto o porque de repente en abril me suben los precios mis proveedores y yo digo ostras con este precio me toca subirlo otra vez entonces realmente ahí toca una subida otra cosa puede ser no me han subido los precios de los proveedores pero ha visto que me he subido el IPC que no veas y digo ostras si yo lo había subido había ajustado hay mucha gente que ajusta 0.50 0.25 va ajustando va más que ajustando va redondeando sus precios o que estratégicamente sería una segunda opción vea que lleva años sin subir los precios y le sea difícil decir de una sola vez voy a subir lo que tengo que subir porque una cosa es que tú entiendas que necesitas que tu negocio sea rentable y que tengas el precio adecuado y otra cosa es que lo puedas subir de golpe hombre si es crítico y depende de ese precio para sobrevivir te toca te toca hacerlo de una pero si no si no depende de digamos que sobreviva el negocio dices pues mira voy a subir en mayo un poco y en diciembre otro poco entonces sería correcto o no en base a la situación volvemos a lo mismo que tenga la empresa y a la decisión que tome para ello lo ideal 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 es subirlo una vez al año que sea en el mes adecuado de la forma adecuada para que sostenga digamos lo que tú quieres para tu negocio pero si te has encontrado con que no has tenido ese criterio para hacerlo y te encuentras con un criterio posterior y te obliga que el negocio realmente esté que en el año no gana nada porque tú no subes el precio sí o sí tienes que hacerlo lo que pasa que te cuesta el doble de explicación el doble de justificación y lo ideal también para subir el precio siempre es que ahora vamos a entrar en el cómo es aportando siempre más valor del precio que tú recibes o sea del precio que tú pones totalmente de acuerdo yo sobre todo en pues eso las consultorías que tengo con clientes y demás yo creo que una de las recomendaciones que pasa en muchos salones oye yo es que llevo dos tres años sin subir precio claro aquí estamos hablando del miedo inicial de subir precio aquí sí que hay mucho más miedo de voy a hacer el acumulado y subirlo de golpe pues aquí sí que hay un riesgo real porque el impacto sobre el precio en un cliente que ha estado contigo cinco o seis años que le pegues ese subidón pues yo ahí en esos casos como decías tú pues sí que recomendaría hacerlo un poco más escalonadamente ¿no? pero como dices todo parte del análisis de todas formas también te digo que hay un tema importante que es cuando la gente esto lo vemos en IBM en las clases de IBM en el tercer módulo con la fijación de precios todo el miedo que tienes todo el miedo se te quita cuando haces el cálculo o sea prácticamente al 90% de las personas tienen miedo tienen miedo tienen miedo pero también hay un miedo a lo desconocido o sea como tienes miedo al rechazo o miedo a la pérdida tienes miedo porque lo que has dicho antes es porque estás inseguro pero cuando de repente tú ves que el coste de tu servicio de color son 20 y tú cobras 20 bueno es que la falta de información pero ya no digo el coste de producto en sí es que le tienes que sumar también el coste de el servicio que tú das los costes generales que tienes el tiempo que utilizas el personal que pagas si tú sumas los costes totales que tienes y lo divides entre los servicios que haces al final te dices ostras resulta que estoy pagando 20 euros de coste de color y yo estoy cobrando 20 entonces ¿cómo voy a seguir haciendo esto? y entonces la gente se le quita el miedo porque dices o tú o yo o sea o tú me pagas lo que me tienes que pagar o qué sentido tiene que yo trabaje para ti pues esto nos sirve de introducción a el tercer punto que es hemos hablado de por qué hemos hablado de cuándo vamos a hacer el tercer punto que es el cómo el cómo pues hay una hay una primera forma de hacerlo que es muy sin entrar demasiado a precisamente este análisis que es el tercer punto que vamos a hablar y que es el que recomendamos desde Insight y trabajamos desde Insight primero suele ser pues oye una subida o sea repercutir ese incremento en porcentaje estábamos hablando de un 5% mínimo pero cuanta más información tengas de tu negocio puede ser un 5% puede ser un 7% puede depender del IPC y puede variar incluso por servicios también correcto o sea que hay algún servicio que lo tengas muy bien de precio para el coste que tiene para ti el margen que tienes el posicionamiento que tiene ese servicio porque oye quien te dice que tú seas un hiper especialista en corte y que tu precio de corte pueda ser 30 euros y que luego realmente el color seas digamos lo hagas bien seas un 7% vamos a poner el número para que se entienda en corte eres un 12% y en color eres un 7% y dices oye mira yo me interesa mucho que la gente venga a hacerse color y puede ser también incluso una estrategia de captación pues decir tengo precios como de mucho de captación para que venga el cliente y luego tengo otros con los que realmente gano el margen que la gente me valora mucho primera forma de hacerlo podríamos decir es el propio incremento en base a el índice de precio de consumo según la subida y en base también a mi estrategia en decir por lo que estabas comentando quiero promocionar más este servicio quiero promocionar más soy más experto aquí o allá y voy fijando el incremento un poco a criterio sobre índice de consumo y a criterio de mi plan estratégico ayer estuvimos viendo en los ejemplos que vimos de resultados de Inside como uno de los salones te estaba teniendo un ticket promedio de balayas de 400 euros no perdona de alisado de alisado perdona me he equivocado de alisado de 400 euros a mi lo vi y me sorprendió me sorprendió porque el ticket medio de un alisado barra queratina tecnoplast etc suele estar en torno a los 10 150 más o menos porque una cosa es que tengas ciertos precios a 200 pero realmente ver que todos los precios normalmente del servicio van en torno de 300 para arriba a 400 quiere decir oye igual tu corte lo tienes igual que los demás igual color pero cuando vienen y hacen los alisados tu facturación despega correcto es importante pues este punto de lo que tú decías oye en qué servicio soy más especialista de que soy un 10 y que no y esto marca el precio que voy a poner y la importancia de lo que estás comentando que no hemos hablado es el ticket medio el precio también va marcando lo que es tu ticket medio que es uno de los indicativos que va a marcar el modelo de negocio que tú estás desarrollando segunda forma que no no es la que más recomendamos es el tema volvemos a repetir el tema de me fijo demasiado en la competencia cuando es cuánto está subiendo la competencia qué está haciendo la competencia y demás para mí esta es la parte vuelvo y repito sí que la contemplo en formato análisis no decido la decisión final no es sólo por lo que esté haciendo la competencia por cierto Jorge tengo que decirte que me está viniendo genial este podcast porque realmente estoy actualizando estamos actualizando los precios y estoy pensando estoy no no en serio sabes que estaba pensando y digo mientras estamos hablando estaba pensando y al mismo tiempo sabes que uno le van viniendo ideas mientras están a esta conversación y no quieres olvidarte de todas las que estás hablando y estaba pensando por dentro esto y esto y lo otro y tal y he pensado una cosa que he dicho guau qué idea acabo de tener solamente de tener esta conversación esto hago un kit kat aquí en esto y es es increíble el poder que tiene la conversación y poner en voz las palabras de lo que dices quiere decir escuchar está bien formarte está bien pero al final ponerlo en una consultoría en la que tengas una conversación y aterrizar información es lo que te hace muchas veces hacer el click para tomar decisiones entonces por ejemplo en el último mira uno de los el tema que trataste con Nacho yo acabo de tomar una decisión ahora mientras hablaba contigo que estaba dándole vueltas a la cabeza estos días y oye por el follón diario porque estás en una reunión en lo otro en una consultoría grabando un vídeo haciendo no sé qué claro tienes que concentrarte muchas veces y meterte en el papel para tomar decisiones y realmente ahora nos estamos metiendo en una parte de papel que tengo que hacer que es hemos subido ciertos precios pero estoy configurando el club nuevo o sea los precios los hemos actualizado pero estoy creando el club nuevo y dentro del club tenía que tomar ciertas decisiones y ahora hablando contigo acabo de decir vale ya lo tengo nada el podcast este ha merecido la pena luego te pago no merece la pena pago la consulta solo por eso te iba a decir precisamente de lo que hablabas de la conversación por ejemplo lo que hablaste con Nacho la semana pasada tema de liderazgo y demás que es uno de cómo o sea cómo desarrollar ese liderazgo y demás a veces no encuentras las palabras o sea tú mismo pensando en cómo desarrollar esas acciones pues lo que tú dices a través de la conversación parece que vas encontrando claridad ideas y demás o sea no encuentras la solución final perfecta y demás pero se va poniendo encima de la mesa amor, confianza y autoridad esas tres palabritas ahí del gran líder tienes que ser digno de amor digno de confianza y tiene que ser una autoridad en lo que dice correcto bueno hay que poner el enlace Álvaro para que también vean oye se me acabó de ocurrir esto ya gancho de venta gancho de venta total estamos hablando de precio pero sabéis que nosotros realmente damos servicios de consultoría marketing información aquí abajo clic aquí abajo whatsapp con Jorge para hacer una consultoría específicamente de precio si quieres hacer una conversación como la que estamos teniendo te dejamos enlace aquí abajo y tiene dos opciones escoger consultoría conmigo con Jorge para hacer exactamente una consultoría de precio si haces clic solo durante esta semana hasta que salga el podcast damos solamente vamos a hacer esto es una cosa que quería hablar mañana contigo en la reunión es cada vez que hagamos algo en el podcast solo lo dejamos siete días hasta el podcast que viene sí o sí para que realmente podamos hacer cosas diferentes porque estamos preparando diferentes contenidos para imparables para estos episodios pero bueno pues dejamos el enlace y encantado de atendernos y revisar esta parte de precios volvemos que nos queda el punto final del cómo que a mí me interesaba mucho como hemos comentado antes el bueno hemos dado las pinceladas y demás el cómo lo hacemos desde Insight en lo primero y vuelvo y me repito otra vez estoy repitiendo demasiado en la parte del análisis y es que nosotros por ejemplo en las formaciones tanto de IBM ahora también en Salón Hiperventas precisamente como sabemos que es un tema tú lo has dicho es una de las P's el precio es la variable que va a marcar los ingresos en mi negocio por tanto esto hay que dedicarle módulo mentoría y sección especial porque esto tampoco tampoco se soluciona o se decide en una conversación de una hora luego está la parte que hacemos nosotros en la formación que es que dedicamos un módulo entero y sobre todo analizar desde un punto que ahora estábamos hablando todo el rato en el episodio de hoy de los costes el precio y demás pero hay un punto para mí que es crucial que es el tema de los tiempos o sea el tema del tiempo de los procesos y protocolos que tú lleves en los determinados servicios que va a marcar el tiempo del servicio es un elemento clave a medir en la configuración de tus precios o sea digamos que hay tres elementos que debo analizar debo analizar los costes fijos o sea saber cuáles son mis gastos de luz de alquiler de todos esos gastos fijos que voy teniendo tengo que analizar los costes de salarios que tengo con mis empleados y demás debo analizar los tiempos porque no es lo mismo hacer un servicio de balayas en dos horas que en cuatro horas en una peluquería vendes tiempo no vendes servicios correcto toda la prestación de servicios se mide en tiempo utilizado realmente al final si tú quieres saber a cuánto te cuesta la hora tú coges todos tus costes y lo divides entre las horas de trabajo y te sale el coste de hora promedio o sea hay diferentes indicadores que te dan una perspectiva de la salud del negocio una que conocemos mucho en peluquería y que nosotros trabajamos mucho es el ticket medio hay otra que no trabaja mucha gente que es cuánto ingreso promedio tengo o sea cuánto ingreso a la hora si tienes imagínate 10.000 facturas 10.000 euros y trabajas 100 horas significa que facturarías 100 euros la hora sin embargo si tienes 100 euros la hora pero tienes 100 euros de gasto hora no ganas nada entonces el gasto hora significa que tú tienes X gasto minuto entonces a más tiempo amplías el tiempo del servicio más te cuesta y ahí es donde viene la importancia de la profesionalidad y es que como tú acabas de decir si tengo procesos y protocolos pulidos no pierdo dinero eso es lo que nosotros en scaling llamamos la ejecución o sea por qué dentro de las cuatro decisiones del programa de scaling trabajamos la estrategia la ejecución el equipo y el efectivo porque la ejecución es como ejecuto y la ejecución es donde está la rentabilidad si ejecutas mal mala rentabilidad si ejecutas bien buena rentabilidad quiere decir si tú cobras 100 euros y haces un secado en 10 minutos por un secado ¿cuánta rentabilidad te da? 100 entre 10 o sea que al final cobras 100 euros y tardas 10 minutos ¿a cuánto te sale el minuto? a 10 euros a 10 euros el minuto la rentabilidad de una peluquería para que más o menos tengamos una referencia ideal empieza a estar a partir de euro minuto con lo cual si tardo 60 minutos debería cobrar 60 euros ¿cuántos secados hago? que tardo 40 minutos y cobro 13 bueno justo te iba a decir precisamente que en el tema del tiempo se ve muy claramente en el tema del secado ¿no? y el por qué muchos salones de peluquería este servicio a no ser de que lo valoricen suficientemente bien el precio tú lo estás diciendo es la clave ya no es el trabajo es el tiempo que le estoy dedicando a ello tú lo vemos mucho en estas formaciones cuando analizamos esos tiempos al salón de peluquería le explota la cabeza porque dice ostras no estoy ganando de esto estoy regalando mi trabajo o estoy ganando muy poco pero es que estoy regalando mi trabajo y el salón de peluquería es un negocio por eso la variable del tiempo que es algo que muchas veces tú vas a o sea si no te pones a analizar tú directamente te vas a los costes me han subido subo pero ¿te has parado a valorizar tu tiempo? claro igual el tiempo te está costando más que el coste exacto o sea realmente el coste igual te cuesta dos euros el tinte lo vendes a 20 y dices uy lo tengo muy bien de margen ya pero es que luego resulta que conforme hablas tal no sé qué no sé cuánto se acabas tardando una hora y tu coste de tiempo más el coste de producto más el coste fijo que tienes del equipo el alquiler etc directamente te sale a cero te sale a coste cero entonces dices tengo mucho margen ya ya pero ¿cómo ejecutas? ¿ejecutas bien? ¿ejecutas en tiempo? ¿tu equipo tu equipo gestiona bien? o sea tiene lo que se llama la productividad correcta la productividad tiene que ver con lo que facturo entre el tiempo eso es la productividad entonces la productividad de una peluquería la productividad de los servicios está en cómo ejecutas de bien si nosotros imagínate en una sesión de consultoría pedimos 100 euros en una sesión que tardas entre hora y hora y media y resulta que la sesión se nos va a tres o cuatro horas ¿qué es lo que pasa? perdemos margen ya está bueno no perdemos margen no regalamos entonces al final tiene que ver con el cómo del que estábamos hablando es como tú dices ¿no? vamos a analizar los costes fijos costes variables y tiempo y a partir de ese análisis entenderemos que queremos tener cierto margen que es otra cosa no puedes calcular el margen si no conoces tu margen la mayoría de personas cuando le dices oye ¿qué margen tienes en tu negocio? o sea no lo conoce nadie no, si tú le dices ¿qué tienes? el 5, el 10, el 15 el 20, el 25 no te digo nadie porque hay mucha gente que sí pero la gran mayoría no el 80, 90% de salones de peluquería que conocemos actualmente dentro de en España no conoce decirte trabajo con un 13% entonces oye Pablo ¿cuál es el margen correcto? margen en servicios mínimo 20% ideal 30% con lo cual si tienes menos de un 20% y trabajas a un 10 a un 10% con que se te vaya un 10% del tiempo ¿qué te pasa con el margen? eso parece no hay tanta habilidad por eso yo creo que la clave hemos empezado el podcast diciendo de esa inseguridad ese miedo es básicamente porque no tengo la información ¿qué información y cómo debo actualizar mis precios? lo que tú acabas de comentar debo conocer cuáles son mis costes fijos analizar exactamente el gasto fijo ahora cuáles son mis costes de producto analizar qué me está repercutiendo y por último y no menos importante y vital porque cada vez más hay que entender que lo que estamos vendiendo es tiempo analizar de cada servicio o sea de cada uno de los servicios cuáles son mis procesos protocolos y qué tiempo le estoy dedicando a ellos y en función de eso ahora sí tengo toda la información para de cada servicio o sea ya no solo hacer una subida general que puede ser que sí según la estrategia que tomé pero estar con la certeza de en el corte estoy bien en el color estoy bien o estoy mal tengo que actualizar aquí y además eso es lo que te va a dar la seguridad y descartar el miedo para poder hacer una buena subida de precio total si resumimos el por qué cuándo y cómo actualizo los precios por qué el principal por qué es la supervivencia de tu negocio el desarrollo de tu negocio y el crecimiento de tu negocio recordemos dentro de las variables de las decisiones del marketing existen cuatro importantes qué tipo de producto das el producto de una peluquería es el servicio que ofrece quiere decir el corte, color, mechas, etc. Segundo en qué lugar has puesto tu negocio en el place donde la gente acude en base a si es un lugar con mayor o menor nivel adquisitivo más o menos tráfico tercero cómo comunicas tu negocio o sea cómo promocionas tu negocio esas son decisiones principales iniciales de un modelo de negocio de marketing pero esas tres te hacen gastar dinero la única que hace es que ingrese dinero es la P del marketing que es el price que es el precio entonces en base a qué precio le pongas tu negocio puede crecer tu negocio puede sobrevivir y puede garantizar esa rentabilidad el cuando lo hago meses ideales donde la gente en el estado de ánimo esté con el mejor estado de ánimo posible y donde para ti te sea mucho más sencilla la comunicación y te vayan a cuestionar menos te va a dar menos miedo y la tercera cómo analiza bien tus costes tus tiempos tus gastos el posicionamiento que tienes y la estrategia de modelo de negocio igual hay precios que realmente te resulta positivo no ganar para atraer y luego poder vender otros servicios o tener unos precios equilibrados cada uno realmente tiene que ver con darle coherencia a su modelo de negocio a decir qué quiero captar yo cuáles son mis fortalezas quién es mi tipo de cliente dónde estoy situado y qué costes tengo al final en producto en tiempo y qué margen quiero porque si mi modelo va dirigido a que facture 100.000 euros al mes pues igual un 10% me vale porque gano 10.000 pero si mi negocio factura 10.000 euros y tengo un 10% pues gano 1.000 cada mes entonces ganar 1.000 cada mes de facturar 10.000 te supone estar trabajando mucho te supone estar con un equipo de tres personas a tiempo completo atendiendo a la complejidad que tiene la gestión y luego acabas llevándote un beneficio inadecuado para el esfuerzo el riesgo y la inversión en tiempo y en dinero que haces así que este tema que parece pongo un precio y ya está es de la máxima vital importancia para realmente hacer que tu negocio sobreviva crezca y se desarrolle y como sabemos que es como te ha dicho de máxima importancia o sea uno de los puntos claves y tú has empezado diciendo también al principio de la importancia ya no solo que esta formación análisis y demás es la implementación por eso nosotros desde Insight precisamente sabiendo y conociendo lo vital que es el tema de los precios tenemos diferentes herramientas de implementación la primera como hemos contado aquí es que hay dos módulos enteros que dedicamos al tema de la formación si yo no tengo la información de mi negocio si no tengo el análisis mi decisión no va a ser lo más lo certera que debe ser segundo también contamos con herramientas de comunicación de cara a las clientes como es el menú de servicios que esclarece mucho y te da mucha facilidad a la hora de comunicar y también pensar en cómo debes desarrollar los procesos y los servicios si hablamos justamente del cómo que era la última parte que estábamos hablando o sea dentro del cómo además de hacerlo así tienes que tener las herramientas de cálculo plantilla Excel como mínimo de cálculo de tus tiempos que lo trabajamos en la formación el ejercicio de saber hacerlo y estar mentorizado y luego la herramienta de comunicación que sería la carta de servicios donde la estructura lógicamente es el nombre del servicio la descripción del servicio el tiempo del servicio y el precio del servicio correcto que eso te da mucha claridad y por último también nos encargamos sobre todo también de marketing y comunicación y precisamente como sabíamos que este era un tema clave no sólo para el cálculo del precio ideal sino encontramos que nuestros clientes tenían mucha dificultad a la hora de expresarse comunicarlo tomar la decisión o sea tomar la decisión es lo que más les cuesta incluso el propio plan de marketing que estamos trabajando en este mes Prime Lady surgió hace tres años con una situación que es cuando subió el IPC tanto subió el IPC claro pues nosotros todo el equipo pensamos esta siempre es nuestro objetivo cómo vamos a ayudar a que realmente el impacto de estos precios no sea tan tan trascendental y cómo ayudamos a los salones pues bueno pues creamos un plan de comunicación un plan de ventas Prime Lady que es el primer programa de fidelización para salones de peluquería que por una parte te garantiza esa fidelización y esos ingresos recurrentes pero también se sirve como medida de choque e incentivo a los clientes en los que premias tu fidelización para que no tengan ese impacto tan grande en una hipotética subida actualización de precios entonces aprovechando todas las personas que hagan clic y que tengamos esta conversación pues también le informaremos de cómo estamos trabajando este servicio de Prime Lady que estamos haciendo en este mes mismo y que es de los planes que más resultados están dando por su facilidad comunicativa y lo que está gustando a los propios clientes de los salones al final lo que diferencia de poder desarrollar las cosas bien es primero tienes que tener el conocimiento lógicamente lo que hablas de la formación segundo tienes que tener las herramientas y tercero tienes que tener digamos las dinámicas los planes que te permitan implementar en este caso si lo pasamos a la peluquera seré exactamente lo mismo tú necesitas el conocimiento de las técnicas los ángulos de corte necesitas la tijera para poder cortar y luego necesitas tendencias y comunicación con estilos diferentes para poder lógicamente ofrecer esos servicios pues desde eSite proponemos lo mismo conocimiento específico con formación para el tema de cómo manejar y ajustar actualizar tus precios segundo herramientas de cálculo que te permitan hacerlo mentoría de acompañamiento para que no te equivoques y al mismo tiempo un plan de marketing que te permite implementar en el negocio así que esto ha sido muy guay clic aquí abajo y así nos vemos en la consultoría específica de ajuste de precios muy bien pues Pablo yo creo que hemos redondeado este episodio creo que era el objetivo te he dicho oye vamos al grano por qué cuándo y cómo perfecto creo que ha sido un contenido que seguro será muy útil y pues hasta hasta que me vuelvas a llamar genial super oye gracias Jorge por venir y por plantear la temática que la has planteado tú que ha estado muy guay y seguro que a la gente le encanta y a mí también me has ayudado a tener un montón de ideas que te voy a comentar ahora no va a estar rebos ok así que gracias y nos vemos siguiente episodio oye para las personas que nos estáis viendo bueno ya os he dicho de todo primero Jorge os ha dicho que nos ayudéis a que esto llegue a más gente o sea si le das a like y si lo compartes please nos vas a ayudar un montón ya que recibes valor si nos da esta pequeña lluvia te lo agradecemos un montón segundo te dejamos enlace para coger consultoría de ajuste de precios con Jorge o conmigo y tercer punto nos vemos en el siguiente episodio porque no hay tercer punto así que mil gracias que tengas muy feliz semana y estamos en un gran mes de ajustar los precios así que muchos besitos nos vemos el siguiente lunes chao chao chau